buen día familia por aquí pepo saltamontes este para seguir la serie de videos track by track el día de hoy toca la canción número 3 que es la que lleva por nombre soltero y es una de las canciones verdad que tiene más energía en el álbum van a notar que el álbum va a empezar de manera muy muy activa bastante rápida verdad hablando de las canciones y soltero es una pues que no no le baja verdad va subiendo en energía verdad y en actitud en la música es un rock se puede decir tropical tiene una progresión sencilla de las más famosas en el mundo de la música este muy influenciado por el rock caribeño verdad como las bandas no sé cuando este cuando yo escribí esa canción yo estaba muy influenciado por el rock así medio playero verdad de los fabulosos cadillacs los decadentes medio un poco también de los rabanes y esta canción tiene mucho de eso en la música y en la actitud que proyecta tiene un buen feeling verdad es una canción de las más este que tiene humor en la letra verdad en la letra se van a dar cuenta pues que es alguien que está pasando por por un bad trip verdaderamente un bad trip este todo lo que va narrando a través del desarrollo de la canción y pues a mí me gusta mucho jugar con estas cosas de las cosas negativas de la si una letra que va en tono negativo pues hacer un contraste y ponerle este música totalmente opuesto a la letra verdad a la vibra negativa y este para que no sea para que no haya completamente para abajo y pues como la letra es totalmente negativa pues hay que hacerle humor a esto para que se vea que aparte de los negativos se salga algo positivo y esta canción tiene de eso verdad este quizás algunos se identifiquen con esta letra es la primera letra que escribí de en este álbum y de hecho es la primera letra que yo me la primera canción que yo me atribí a mostrarle a alguien en mi vida verdad cuando yo empecé a escribir como a los 15 16 años esta canción me acuerdo que yo se la mostré a mí al que fue mi primer maestro de guitarra en la escuela de música y él quedó fascinado verdad cuando yo era el solo estudiante y tenía una letra así este tipo dijo que esa canción tenía mucho potencial y ahí fue que me la empecé a creer y también fue la primera canción que me atreví a cantarle a la gente conocida a mi familia fue la primera canción con la que ellos descubrieron que yo escribía este canciones verdad luego de un tiempo y a mis amigos también me acuerdo que se le enseñe a mi mejor amigo este cuando estudiamos en la escuela este y él le pareció también bien gufié esa letra este que le podía gustar a cualquier persona ya sea un chamaquito o una persona ya de un poco mayor edad y pues fue la canción que con la que digamos que empecé todo este trayecto de ser compositor y empezar a escribir para mí mismo y luego como que abrirme y mostrarle la música a la gente y por eso esta canción este le tengo mucho cariño a esta canción de soltero no tan solo por la letra y la energía que presenta sino por el significado que tiene ahí de que fue de las primeras la primera diría yo de que con la que me abrí me empecé me aprendí a abrirme a la gente y enseñarle cosas mías verdad para que otras personas escuchen porque eso es lo más difícil a veces de ser compositor cantante este algo difícil de escribir pero hay algo más difícil es atreverse a enseñárselo a la gente y pues con esta canción pues tengo mucho cariño porque fue con la que aprendí a enseñarle y abrirme a la gente verdad enseñar que tenía este un poco en la vena algo de compositor y pues por eso me gusta mucho y ya van a ver cuando la escuchen este que es un verdadero bad trip pero la canción es muy cómica y aparte a pesar de la vibra negativa que presenta la letra la música es todo lo contrario y yo sé que mucha gente le va a gustar y se va a sentir identificada con esta canción y se van a reír mucho así que nada espérenlo ahí ya pronto el álbum te presento a saltamontes 6 de diciembre y con esta canción track by track que es la número 3 soltero así que nada síguenos en las redes peposaltamontespr ya lo saben en instagram en facebook y el canal de youtube peposaltamontes ahí le dan un subscribe para que se vayan enterando de cositas nuevas por ahí así que nada los dejo con esa y que pasen un buen día